Hola amigos, aquí estamos, ahorita que le estamos... Ay, Jesús, ya están espantando. Este, vamos a maquillar a Gloria. Así es. Miren cómo se mira la cachita. Vamos a ver qué tal se va a ver. Ahí lo dicen ustedes, amigos. Venga para acá, poniña. Más para acá. Más para acá. Y vas a hacerle su pelito para allá. Así que va a ser mi pelo, pero como se me mía el arco. Y que se mía el arco. Hay que ponerme lo que se mira mal. Guaca. Guaca. Guaca, digo. Guaca. Guaca, guaca, guaco, guaco. Guaca, guaca, guaca. El tablón pintando. Aquí está. Verá, mames. Aquí estamos pintando a Sophia. Voy a intentar una idea que sea diferente, como no te haya hecho así Hombre, otro... Ya sé, como te dije, no es así Solo una parte va a ser y te voy a hacer la cosa que quieras Quítale de su pelo y ahí tú, qué ocurrente Me deja maquillarla bien ¿Currente? ¡Ocurrente! Hay cosas que se mire bien No lo vas a jajar Es que voy a meter pa No sé cómo me van a dejar, no me van a dejar como un payaso Yo te dejamos recorrer a llamar después Que salga a llamar así todo el día ¡Ah, sí! ¡Ah, sí va! Para que salga el night Nadie también llamaba ¡Ah, sí! No, 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 no dije que no Me dejé mi cara Yo te dejé mi cara Yo te dejé mi cara Me dejé mi cara ¿Y qué más tienen llamada pa'l pelo? No No robo no, verde rojo, verde, oíste el ojo, rojo, verde azul por el chavo este, mira pará, pará, tu niña, pará ciérralo este es chiquitillín 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 a ver como me quedan atreves no me quedan atreves salvo hola Gloria, vamos a dejar como fallecita no, 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 está quedando chévere, chévere, chévere 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 está quedando chévere, chévere está quedando chida ahora, eso, mira le manchó la pintura la pintura no la cara Aquí es el ñor ¿Señor? ¿Quieres ser niña? Vamos a hacer pausa, pausa, pausa Vamos a ver la cejita Vamos a ver la cejita Ay, vamos a ver la cejita Se pone así, mira Uy, ¿le va a tener? No Ay, ay, ay ¿Vas a entrar aunque sea una vejiga de allá? No, 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 no. ¿Tijera tienes? ¿Vas a quitar el tono ahí? Ya Mira qué horrible Los niños, ¿verdad? A ver cómo me quedan tus trenes, me quedan malos Salió bonito la traje, mire. Es una parte vacía, mire. Ay, mire los ojos. Mire, salió bonito, ¿verdad? Ese salió más rica. ¿No? Ese sí tiene cuestión de arroja. ¿Qué le puedo gustar? ¿Se va a conectar el chip? ¿Es una demasiado? No, no. Pues, bueno, amigos, miren, como pueden ver, como va Gloria, ya miren, va. Yo, para mí, no quiero ver ahí tres. Ahí dejan sus like, dejan sus comentarios, se va a pipa esta. No quiero ver ahí tres. Muy bien, amigos, como pueden ver, ya le echamos lo que es la pintura Gloria, ya la pusimos. A ver, ¿cómo queda? Si no lo voy a... Bien guapa. Ya te vamos a ver. Si no lo queda bien así, lo voy a hacer en la otra ciudad. Ajá, se le va a... Ingrid le está haciendo sus trencitas para que se mire. Es súpermente bella. Esa dejártela al lado. Por... Bueno, pues ahí está Ingrid haciéndole el peinado a Gloria. Vamos a ver qué tal le queda el peinado a Ingrid. Esto no está bueno. Y bueno, ahí dejan sus comentarios, su like y... a todo el que le haya gustado el modelaje de Gloria al día de hoy. Sí, falta hoy aquí, ¿ves? Espérate. Bueno, amigos, ahí está Ingrid haciéndole. Cuando ya está todo maquillado, vamos a dejar la portada, Ingrid. Ajá. ¿Puedes poner la portada? Sí. Ahí. No, es que no viene, lo voy a hacer otra cosa, ¿tá bien? Hay varios horas, Yamaha. Hay varios horas. Hay bastantes. Vamos a ver cómo queda esto aquí. Bueno, ¿cuál le llamaba, dijo usted? Vamos a ver cómo le queda aquí. Ahí, 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 ahí. ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Para qué la...? Ajá. Ahí metérselo, ya que esté metido, dale otra vuelta de una vez. Ahí ve. Ajá. Estira. Ahí usted. Y la barra, ahí diga. Yo grabo. Vamos a ver si puedo, porque no es que nunca me voy. Ah, usted, dos, 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 dos. Eso no va. Uno, tiene que ser dos. Ah, sí. Hombre, ya no. No, tiene que ser bien el ganito, tiene que ser. Tiene que ser dos, ¿tú? Sí, esos dos. Pero es que no, a eso le va. No se le puede agarrar, porque el chonquito veía mucho. Dijo. O si amarramos con el chongo, con eso puede, y el chongo lo ponemos. Aquí solamente que... No se lo era. Pero es que no se puede, no se puede aproportar nada. Era manual. No tiene que ponerlo bien recto. Era manual. ¿Qué, mamá? Ayúdala ahí. La gala. No se va a poder hacer. Oh, si no, pelo suelto, lo voy a dejar. Muy chiquito el pelo de ella. Ay, disculpen, amigos, que ya me tiene la mano. Ahí ve. Ahora ponganmele esto, pero enredárselo bien. Bueno, amigos, como pueden ver, ya Ingrid ya le hizo el peinado a Gloria. Mira, bueno, yo la miro diferente, bastante diferente a como se ve con el pelo suelto. Se mira bastante diferente. ¿Y este qué? ¿Cuánto ya le hizo? Ajá. Ya está gritando, venga, 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 venga. Ajá. Bueno, vamos a ver qué tal se va a ver Gloria con los tacones. Esos tacones están todos chicos. Limpialos. Están todos chicos también. Vaya, falta solo un vestido, ya hay vestido bastante. Amigos, como pueden ver, ahí está Gloria ya. Ya anda con tacones, vamos a... No tiene ropa, ¿no? Ay, tú es cabecito. Se miran, es sexy. Bueno, amigos, aquí, como pueden ver, ahí está Gloria, ya miren, vamos a ver qué se ve una vueltecita. Gloria, ya una vuelta. Ah, ¿puedes? Qué chido ya. Una media vuelta. No. No quiero la vuelta. Gracias. Meствienos. Bueno, amigos, pues, ahí vamos a ver quién da su like, su comentario para lo que es Gloria. Y bueno, pues aquí lo vamos a hacer ya ver este video y como pueden ver miren como quedó bien bonita Si es fella, comente Ay, díganse Si es fella o Es guapa No, 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 no Chair Y luego lo vemos en el próximo si yo no lo permito Como vemos que tanto corto